De vuelta con mucho más con la excusa, Laureano Olivares se encuentra con nosotros vía Skype a través de la señal poderosa de EBTV Miami y te dejé una pregunta, una interrogante al aire, ¿cómo decides salir huyendo de un país como Venezuela sin un futuro programado, sin una fuente de ingreso estable en un lugar como los Estados Unidos y ¿qué detonó que tú salieras de tu país, Venezuela? Bueno, la gota que derrama el vaso de agua es un momento bastante complicado a nivel familiar, en donde yo aparecí en una entrevista en Globovisión, donde por primera vez públicamente expreso mi rechazo hacia las acciones del gobierno y manifiesto en la pantalla de Globovisión que estoy sumamente arrecho, estoy sumamente inconforme y que Venezuela está siendo tratada como una jaula en donde ellos abren el portal, dejan que salgan unos pajaritos por ahí, los que a ellos les conviene y después cierran otra vez. Y esos pajaritos que estamos dentro de la jaula, no comemos, nos matan, nos violan, nos coñetan, se meten con nosotros, se burlan de nosotros, nos meten a los colectivos, nos dan el arroz, ese, la vaina que sale hoy en día, los corgojos, eso, del CLAP y nos tratan como unos marginales brutos e ignorantes, los cuales no lo somos. Quisieron amedrentarme, fueron a mi casa, una bandita de jevas, porque son puras jevas, estos de cerro que pretenden ser malandros y resuelven que no son ni siquiera mitad hombres y amenazaron a mi padre en paz descanse con un armamento, le dijeron Laureano, tú no, pues le dijo, ¿dónde está Laureano? Y le dijo, yo soy Laureano a la orden. Le dijo, Laureano, tú, el mariquito, el hijo tuyo, ¿dónde está? Entonces, mi papá me llama por teléfono, me dice, mira, loco, aquí viene una gente, una pistola, una vaina, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando escuché las palabras de mi padre, dije, ya empezó eso, porque sabía que en cualquier momento venía. Y a la que es madre de mi hija, Laureano, mi esposa Carolina, fue tratada de violar en un taxi donde nos persiguieron, donde ya había toda una serie de persecuciones y de conocimientos de mi movimiento, de mis lugares, y ella agarró un taxi y trataron de llevarla en la dirección opuesta donde ella iba, y el tipo que conducía el taxi le sentó a la esposa de Laureano, ¿sabes qué? Vas para esa. Y se paró y trató de violentarle todo esto y le dijo, si no lo encontramos a él, qué bueno que te encontramos a ti. Lo que pasa es que aquella fue muy pila, y resulta que se defendió, pegó los gritos que pudo pegar y salieron unos petejotas que vivían en una quinta cercana donde el tipo paró el carro. Eso está ubicado por allá por la zona de la Trinidad, por ahí por la, por donde estaba el Saime, por donde está el Saime de la Trinidad. ¿Qué pasa? Que a mí también se me presenta el embarazo de Carolina con la Brianita en el año 2015 para 2016, en donde yo estoy más atacado que nunca porque no hay pañales, no hay leche, no hay artículos de primera necesidad que todos ya sabemos esa historia, y decido venirme aquí a Nueva York y trabajar ilegalmente en un restaurante de un amigo ecuatoriano que me dice, bueno, conozco la situación en tu país, vas a tener esa carajita ahora y tienes esos muchachos ahí que mantener, vente para que trabajes. Laureano, disculpa que te interrumpa, pero no sé si migrar fue la peor decisión en aquel momento porque dejaste atrás a tantos familiares y afectos que incluso fallecieron. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia? Guau, guau, imagínate tú, Pedro, ha sido bastante duro el hecho de tener que entender y tener que procesar la muerte de mi madre sin poder despedirla, la muerte de mi hermana sin poder despedirla, la muerte de mi tía, mi dale, el 1 de diciembre recientemente, el año pasado, y que tú sepas que, coño, el dolor es inexplicable, pero también a la vez, el dolor viene acompañado de una gran arrejera, en donde no es Chávez, no es Maduro, no son la partida locas estas delincuentas, sino es el movimiento social venezolano que viene promocionado, que viene guiado, educado, y, por supuesto, sometido por el gobierno, es el que me sorprende, porque la Venezuela que yo y tú conocemos de que estamos chamos, es una Venezuela de guerreros, de gente arrecha, de gente arresteada, de gente buena, maravillosa, inteligente y trabajadora. ¿Y cómo se supera el dolor, Laureano? Cuando yo me había sumergido entre el dolor y la arrechera, yo empecé a drogarme y empecé a tomar alcohol, cosa que no hacía, y descubrí que, por supuesto, las drogas no son buenas para ningún sistema del cuerpo humano, para nada, pero las drogas llevan a alcanzar unos niveles en donde existe la capacidad o no sé cómo definirlo, pero es posible que tú, experimentando otras sensaciones o sumergido en otro tipo de pensamientos, alejas el dolor, alejas la lloradera, alejas la tristeza, pero como para mí todas esas son seducciones diabólicas, porque yo desde que firmé el contrato con el de allá arriba, le dije al otro, que no sé si está abajo, también está allá arriba, mira, déjame en paz, déjame en paz, porque yo no necesito nada para sentirme bien y para ser feliz, dejé el cigarrillo, no fume más marihuana, más nunca inhalé cocaína, y por supuesto tampoco tomé whisky, ni fui la persona desviada y mala conducta que en algún momento fui, y tú que me conoces sabes que yo no tengo pena, ni tengo pelo en la lengua, es importante, interesante, más bien que la gente sepa cuál es la verdad de ese actor, que no es nada más el actor que lo veo en la televisión, que es millonario, que es bello y que no, no, yo he pasado por muchos avatares en la vida, entre los cuales lo único que no he hecho es cometer actos delictivos, matar, robar, tú sabes, cosas oscuras, pero vaya que estos ojos han visto. Tú has dicho de esta anécdota algo sumamente importante, no importa el número, pero tienes cuatro hijos de cuatro mujeres distintas, Laureano, te toca vivir un episodio... Me gusta la empresa mixta. Fíjate tú, te ha tocado un episodio bastante sordido cuando la madre de tu última hija pues la golpeaba, la maltrataba, había violencia doméstica que desencadenó ese episodio y cómo vives con un episodio como ese. Primero, papi, aclaro que la violencia no era con la niña, la violencia era entre nosotros, la violencia fue conmigo. Total. Y realmente entiendo parte, no puedo justificarla, que es la madre de mi hija, todavía seguimos legalmente casados, tengo sentimientos y afectos por ella, pero también me siento bastante agraviado o bastante dolido con las últimas acciones que ocurrieron, acciones las cuales mucha gente conoció por las redes, por todos estos chismes que podemos armar hoy en día por estas llamadas redes sociales y que, bueno, sí, fue una acción bastante calofriante o bastante loca porque fue una agresión fuerte, por llamarla así, con un cuchillo. Gracias a Dios que no ocurrió más de allí y que pudimos luego trabajar en función de su inestabilidad mental, por llamarla así, hasta que, bueno, tuvimos que llegar a acuerdos legales y en donde incluso hubo un proceso de sanación para ella, en donde yo colabore, donde yo estuve, donde yo di mi aporte hasta donde pude y hoy en día, bueno, yo vivo con la niña, de acá está, está, pero no como antes, por supuesto, y yo debo confesar que cada día más feliz de haber pasado por esa experiencia, estar viviendo la soledad que vivo porque mientras más solo estoy, más me conozco. Y más te conoces, sobre todo, Laureano, cuando efectivamente has transitado por esta vía, has tenido episodios de claro oscuro y donde de una u otra manera también sigues creyendo un poco en el avance, en el futuro y no solo te quedas en el tropiezo y en la caída. Por eso te voy a dejar un interrogante al aire y es, ¿Hollywood te sigue quitando el sueño? ¿Te sientes decepcionado del medio y de sus integrantes? Eso me lo vas a contestar en tan solo minutos, nos quedan tan solo siete minutos para conversar sobre este punto. Ya venimos con mucho más de la excusa, Laureano Olivares, con nosotros desde Nueva York, acá en los Estados Unidos. Ya venimos.